Muy bien, estamos de vuelta y yo dije al corte que teníamos visita y tenemos justamente al intendente que está haciendo muchísimo por su departamento. Estamos hablando con Cristian Andino, intendente de la Municipalidad de San Martín. ¿Cómo le va Cristian? Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días para ustedes, un gusto estar acá. Bueno, todo el año usted se ha caracterizado por hacer muchas cosas en su departamento, pero también está el tema de obra, política, pero también está la diversión. Y vamos a hablar un poquito de lo que significa este concurso de barrilete previsto para este domingo. Bueno, tiene que ver también con una mirada de apuntar a cambiar o a reconvertir el perfil económico del departamento de San Martín y apostar fuertemente al turismo como una actividad que genera empleo y que genera trabajo. Bueno, en ese marco, dentro de todas las actividades, vamos a reeditar, después de dos años complicados, dos años de pandemia, este tradicional concurso de barriletes, como se nombra, o volantines, como nombramos acá en Gullo. Efectivamente, como lo hablábamos nosotros. Una fiesta muy linda, muy pero muy linda, que busca reunir a la familia en una actividad recreativa, al aire libre. Así que muy contentos. Va a ser este próximo domingo, a partir de las 14 horas, ahí en nuestro querido complejo turístico-religioso, Sefenino-La Munkurá. Las personas se pueden inscribir a través de un formulario Google que está en la página de la municipalidad o en las redes del municipio, pero si no, también en forma presencial, el mismo día ahí en el complejo. O sea, esto de concurso es más que nada participativo para que todo el mundo que quiera llegar justamente y disfrutar de una jornada diferente pueda hacerla sin problema, más allá de los premios que usted puede donar justamente a la hora del mejor, que tiene más altura, el mejor color, pero la idea es disfrutar de un día diferente. Exactamente. Van a haber dos categorías. Por un lado, se van a elegir entre todos los participantes, como usted dice, se van a premiar a los tres primeros puestos, por así decirlo, ¿no? Donde se tiene en cuenta distintos detalles, como puede ser el diseño, la utilización de materiales reciclados y también el vuelo se va a evaluar. Pero no solo eso, sino que todos los que lleguen al complejo y que participen, se les va a otorgar un número que con ese número se van a hacer distintos sorteos, desde bicicletas, pelotas, juegos didácticos, ¿no? Y el objetivo final es esto, ¿no? Reunir a la familia en una actividad muy linda, que usted sabe, cuando nosotros hemos sido chicos la hemos disfrutado a pleno y es muy lindo y muy emocionante ver esa transmisión de conocimiento donde está el abuelo con el padre, con el hijo y con el nieto ahí, trabajando y desarrollando los distintos barriletes. Seguramente lo que hoy peinamos canas nos va a traer muchísimos y gratos recuerdos para aquellos que justamente estuvimos haciendo un volantín o un barrilete con lo que encontrábamos en la casa, me acuerdo, íbamos a un cañaveral para poner el armazón, bueno, estos también, sacar la caña, así que bueno, no le voy a contar a ustedes porque más o menos, me parece que soy un poquito más viejo que usted, pero más o menos lo vivió este tema del tema de volantín. No, por supuesto, se habré jugado. Bueno, entonces estamos todos invitados para este domingo, para este concurso de guayilete, pero ahora vamos a tocar otro tema con Cristian Andini que tiene que ver con la gran cantidad de obras que vienen realizando justamente el municipio, fundamentalmente que se deben tomar como ejemplo que son las cooperativas de vivienda, por ejemplo, que usted tiene en el departamento. ¿Cómo avanza el tema de la vivienda en el departamento? Va muy bien, gracias a Dios, a pesar de la difícil situación que estamos atravesando, va bastante bien. Para nosotros la obra pública es muy, pero muy importante por dos motivos. Por un lado, porque significa mejor calidad de vida para los vecinos de San Martín, pero por otro lado también porque significa trabajo y empleo. Por otro lado, nosotros hoy tenemos más de 200 personas que agrupados en las distintas cooperativas ejecutan estas obras públicas, ¿no? Desde la vivienda, que es el alma mater, quizás la obra más importante que nosotros llevamos adelante, pero además también hacemos bicisendas, espacios verdes, obras de alumbrado, ¿no? Y la verdad que va muy bien. Hay que ser muy ejecutivo, muy pragmático, muy rápido a la hora de ejecutar estos programas por la difícil situación y por la inflación que hoy atraviesa la Argentina. Muy galopante el tema de la inflación y también cómo va subiendo, que lo conversábamos fuera de cámara, no tendría que estar influido para nada justamente en los costos de las cosas. Pero, ¿le va a provocar algún problema al municipio o al tema del dólar que tenemos en cuenta a la hora de comprar las herramientas, o sea, las cosas para la construcción? Todos los días es una carrera galopante contra la inflación porque te llegan los recursos. Hoy justamente me llegó una transferencia del programa Reconstruir con el cual estamos haciendo vivienda. Te llega la transferencia inmediatamente, inmediatamente tenés que salir a comprar porque si hoy, no sé, la bolsa de cemento vale 100 pesos por algún número absurdo, que no es la realidad, y te demoras, quizás mañana ya vale 120, 130, ¿no? Entonces hay que ser muy rápido, muy ejecutivo para garantizar los materiales y por supuesto también la continuidad de las obras. ¿Cómo están las arcas del municipio ahí? ¿La gente paga los impuestos como corresponde o por ahí a algunos cuesta un poquito tener otros recursos al municipio? No son tiempos donde recaude mucho la municipalidad por esta crisis que hay económica, pero sí la municipalidad está ordenada, está equilibrada, gracias a Dios. Este equilibrio hace que, bueno, que se demora una transferencia de nación para alguna obra pública, salgamos a hacer fuerte respaldo con fondos municipales para que la obra no se pare y que continúe, ¿no? Y por otro lado, nosotros siempre, siempre hemos gestionado la municipalidad diciendo no podemos gastar más de lo que ingresa. Entonces nos trazamos una meta de poder llegar al 31 de diciembre cerrando el ejercicio con un presupuesto equilibrado, es decir, habiendo imputado y ejecutado lo que hemos recibido. Claro. Lo llevo al ámbito nacional, Cristian, hace poquito tiempo, usted es integrante junto a Fabián Granmajo de la FAN. ¿Hubo una reunión hace un par de días atrás? Estuvimos en la FAN, la verdad que es muy lindo, era una reunión de la Comisión Ejecutiva, de la cual yo formo parte, muy lindo, la verdad que es muy lindo, una experiencia muy linda porque se intercambian distintas ideas, intercambiamos políticas públicas, que eso es bueno, que entre los intendentes colegos podemos ir compartiendo experiencias exitosas, planteamos la problemática, se hace un análisis del escenario nacional también, planteamos problemáticas con ciertos ministerios a la hora de presentar algún proyecto, de recibir los fondos de las redes de terminaciones, se plantean problemáticas, así que la verdad que es algo muy interesante. Entre otras cosas, por citarte algo, se está organizando desde la FAN un viaje comercial hacia San Pablo, Brasil, abriendo un nuevo mercado, que me parece bueno. Bueno, por ejemplo yo, una vez llegado, nos hemos puesto en contacto con empresas del departamento, sobre todo en el rubro del vino y en el rubro del aceite de oliva, precisamente para sumarlas y que se puedan integrar a esta comisión y que es importante, yo creo que el país necesita exportar mucho, necesitamos que ingresen dólares a la Argentina y por supuesto queremos que a los empresarios, en especial a los empresarios que están en San Martín y que le dan trabajo a los vecinos de San Martín, les vaya bien, así que me parece una oportunidad buena. Lo llevo un poquito a la economía nacional, Cristian, este cambio de rumbo, no sé si es rumbo, pero este cambio de ministro de Economía, de Guzmán Abatakis, ¿hay alguna expectativa para que este problema que tenemos hoy los argentinos y los sanjuaninos también puedan ir mejorando un poquito? Yo tengo muchas expectativas, siempre trato de ser optimista en la vida, ojalá le vaya bien a la ministra y ojalá tenga el respaldo político porque para que a ella le vaya bien necesita de la política, necesita de un fuerte respaldo político para que cada una de las medidas que se vayan implementando estén acompañados con la política porque si no están acompañados con la política las medidas quedan en la nada. Son momentos de mucha turbulencia, hay mucha especulación, yo apelo a que todos nos pongamos la camiseta celeste y blanca, la camiseta de la Argentina, y desde el lugar que nos toco podamos ir aportando para que el país pueda salir adelante en estos momentos tan difíciles. Lo llevo a la política, Cristian, el año que viene es un año electoral, ¿se va a postular nuevamente como intendente? La verdad no tengo ningún tipo de definición, hoy ni mi agenda tiene que ver con la agenda de los vecinos y las vecinas de San Martín, de las necesidades que ellos tienen, de estar atentos a esta realidad económica muy compleja que vive el país y que por supuesto afecta a nuestros vecinos. Ese es mi desafío hoy. E incluso desde lo político a la estructura nuestra, que obviamente dentro de nuestro equipo político hay mucha gente que tiene aspiraciones, teniendo en cuenta que yo no puedo ser reelecto. Yo les he dicho, les he transmitido al equipo que hasta el año que viene de política no se habla, que hay que dedicarse a la gestión y el que tenga alguna explicación que se posicione, pero desde la gestión. Es decir, dándole soluciones a nuestros vecinos y a nuestras vecinas y a eso estamos enfocados todos. Usted hace mucho hincapié en el vecino. Lo hemos visto que recorres en los diferentes lugares del departamento, la comunicación con el vecino es casi permanente. ¿Qué le pide el vecino, Cristian? Porque sabemos que las necesidades son muchísimas para el vecino. De lo que más me pide, lo que más me pide. Y en esto tiene que ver con la expectativa que hemos generado, que eso es bueno, porque realmente si uno analiza lo que se hace en materia de viviendas en San Martín y se busca obtener un coeficiente, siendo la construcción de viviendas versus la población, el coeficiente da un coeficiente altísimo. De lo más alto te puedo asegurar que tiene la Argentina. Lo que más me pide es precisamente viviendas. Yo creo que es una expectativa que hemos generado nosotros, que está muy bueno que el vecino y la vecina de San Martín deposite sus expectativas en quienes tenemos responsabilidades, siempre dentro del marco de la seriedad y la responsabilidad, sabiendo que uno no tiene una varita mágica, ni el intendente, ni el gobernador, ni las autoridades nacionales. Sí lo que podemos hacer es laburar mucho, gestionar mucho para que se hagan viviendas y poder llegar con la mayor cantidad de soluciones. Eso es lo que más me pide. Después tiene que ver con el trabajo, por eso nosotros, como te decíamos, apostamos al turismo, apostamos a la obra pública, apostamos al sector más chiquito con San Martín Agroecológico también, para que el pequeño productor que tiene media hectárea de tierra, bueno, lo ayudemos para que produzca la verdura que va a consumir, pero también que la pueda vender. Apostamos a la moneda virtual, apostamos a distintas, apostamos a decir, bueno, al empresario también que le vaya bien, sumándolo a un viaje o a una expedición para buscar nuevos mercados. Y nosotros estamos en todo lo que tenga que ver con generar el empleo y mejorar la calidad de vida a la gente. Apostamos a la obra, que también lo piden, por supuesto, uno va a un barrio y te piden la plaza, te piden el playón polideportivo. Así que, bueno, la verdad que tengo unos vecinos y vecinas muy exigentes y a mí me gusta, me gusta que sean exigentes y que pidan siempre, como te digo, en el marco del respeto, en el marco del diálogo. Yo creo que somos un gran equipo en San Martín. ¿Alguna obra, Cristian, que tenga en vista que, digo, antes que termine mi mandato como intendente, quiero terminar con esto? Muchas obras importantes, viene, no sé, el registro civil que ya se está construyendo, estuvimos con el ministro de Gobierno recorriéndolo, viene el juzgado de Paz Nuevo, hablamos permanente con el presidente de la Corte de Justicia y una obra que queremos que haya un compromiso del gobernador tiene que ver con el nuevo hospital para San Martín. Así que estuve el otro día reunida con la directora de arquitectura de los proyectos, en realidad, porque ahora se ha dividido, Ana Sánchez, y la verdad que, bueno, está avanzado, muy prontito se va a publicar la licitación. Así que la verdad que hay muchas obras. Y después, bueno, seguir haciendo muchas viviendas, hasta el último día, ojalá que sea el último día de mi gestión y esté entregando alguna llave a algún vecino o a alguna vecina que lo necesite. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Cristian. No, muchas gracias. La verdad que es uno de los intendentes que mucho trabajo ha hecho por su departamento, y como él lo ha cantado justamente, no es verso lo que él dice. Vos visitás el departamento y ves que ha cambiado muchísimo con relación a 10, 15 años atrás. Muchos espacios verdes, iluminación, barrio, bueno, cooperativa de vivienda. La verdad que los felicito, intendentes, por su trabajo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nos hacemos una nueva pausa, enseguida volvemos con más con lo que pasa, y hay más información.